Denuncian habitantes de la colonia Los Reyes, calle Melchor número 4, que existen personas en esta zona que durante años llevan envenenando a cualquier animal de la calle. Aseguran que en muchas ocasiones se han pedido el apoyo de las autoridades sin que éstas resuelvan la problemática. Para la señora Beatriz Mallorca, comenta que desde hace 13 años viven en la colonia Los Reyes, y desde que llegaron a vivir ahí, han matado a muchos animales como perros y gatos. Siempre les avientan comida envenenada en los patios o techos, su familia hasta ahora llevan 16 gatitos muertos y 4 perros. La preocupación más fuerte en este momento es el químico o veneno tan fuerte que están utilizando, ya que asegura que la carne que llegan a poner como señuelo solo dura un día y se deshace al siguiente, además de dejar un olor penetrante e insoportable. Les echan cosas para envenenarlos y no se vale, señor, no se vale, porque aquí ya le han envenenado muchos animalitos a mi hijo. Y a él le encantan los animales. Sí, sí, llegan a encontrar ahí la comida, comida aquí, comida allá, hasta en la azotea se las han aventado. Y los animalitos son animalitos que aunque hayan comido, van y usmean lo que hay y lo empiezan a pellizcar e inmediatamente se le ponen mal y se bajan y se mueren abajo. Desafortunadamente esta problemática la han pasado todos los vecinos de esta calle. Han solicitado el apoyo de la policía municipal, pero les piden tener pruebas como videos de la carne o de los mismos animales cuando se están muriendo. Externan, nunca han recibido una orientación adecuada de las autoridades, lo que ha desalentado a que no se genere ninguna denuncia ante las autoridades correspondientes. Por ahora, la familia sufre por la pérdida de tantos animales en su casa. Le han envenenado a mi hijo casi todos sus animalitos. Él no los trata mal, al contrario, le encanta hasta recoger animalitos que andan en la calle, desvalidos, enfermos, los trata, los cuida, les da de comer. Los apapachan mucho, es más, los trata como si fueran sus hijos. Se lleva la sorpresa de que un día le envenenan uno, un día le envenenan otro y él hasta llora, lloran los niños. Me da a mí tristeza de ver a mis nietos que se ponen a llorar con sus animalitos en los brazos ya envenenados, que se los matan y les digo, no se vale, un día les llegan a hacer algo a mis niños. Piden al municipio de Corregidora que ya es tiempo de hacer algo. Hasta ahora no se ha envenenado a ninguna persona y esperan no se actúe hasta que pase algo así, ya que hay familias con hijos de diversas edades que en cualquier momento podrían en un descuido tomar y comer un pedazo de carne envenenado y provocar una lamentable situación. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.